hola a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a lo que está sucediendo el día de hoy con respecto al actor view y con respecto a la escritora poi les comento que el día de hoy una cuenta reveló muchas cosas en las cuales nos menciona de que la escritora poi miente como sabemos la escritora poi hace unos días hizo unas fuertes acusaciones en contra de view y ya ella mencionaba de que view y ella habían tenido una relación de dos años y de que view le había lastimado de que la había pues golpeado eso fue lo que lo que la escritora poi mencionaba pero amigos la cuenta una cuenta de twitter el día de hoy ha revelado muchas cosas en las cuales se menciona de que la escritora poi ha mentido aquí les voy a comentar con respecto a lo que ha sucedido así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno les comento que la cuenta la cual reveló hace unos días un audio que en un vídeo anterior les había mostrado que era un audio en la cual se podía escuchar de que voy al parecer estaba llorando ella en ese audio le decía view de que de que no podía olvidarlo y que lo amaba mucho y le decía view no para tener una relación y view le respondía que no que no quería estar con ella esta misma persona es la que ha revelado nueva información el día de hoy esta persona es un periodista bastante conocido de tailandia y bueno aquí le voy a comentar que fue lo que dijo el periodista dice para todos los fanáticos internacionales les comento de que hubo evidencias sólidas que pueden probar de que view fue chantajeado hasta el mes de enero por ello yo trato de demostrar de que tanto como hombres y mujeres pueden ser víctimas de malos tratos la señorita poi no dijo la verdad no dijo toda la verdad sin embargo culpa view de que no eran de que no era honesto con ella pero ella fue infiel de hecho ella hizo el apoyo financiero en el pasado y lo hizo y lo hizo ella sola le daba dinero solamente para quedar bien con él y después cuando las cosas salieron mal ella obliga a view a que le devuelva el dinero view logró pagarle toda la deuda que tenía y le dijo que lo dejara ir y que por favor le permitiera trabajar en lo que él más ama en la industria del entretenimiento pero ella no hizo caso le gritó y le dijo palabras muy fuertes palabras agresivas que uno no puede imaginar además de que no cumplió la promesa es ahí donde comenzó las guerras sociales sin parar con algunas evidencias falsas ella insistió en que si no me perteneces no eres de nadie y bueno esto es lo que básicamente ha revelado esta cuenta el día de hoy menciona la cuenta de que la escritora poi miente en todo lo que ha dicho menciona de que pues poi mintió de que view básicamente nunca la lastimó nunca nunca la trató mal a ella también la cuenta menciona de que poi le dio unos regalos a view pero después la escritora poi le exigió a view que le devuelva todo no y view dice que si le devolvió todo lo que le había dado pues pues hoy es más todavía le devolvió más dice no en pocas palabras ella la acusa no a view de todo lo que ella en realidad estaba haciendo y hasta también lo chantajeo por lo que vemos no o sea la escritora poi chantajeo a view hasta el mes de enero o no este se menciona de que la escritora le había prestado dinero a view y después le exigió no págame págame lo que me lo que me debes no y view si le devolvió le devolvió todo pero además también ahí menciona de que vio todavía le devolvió más a la escritora poi y bueno eso esto es lo que básicamente menciona esta cuenta diciendo de que la escritora poi pues básicamente este todo lo que nos ha mostrado pues es una mentira la cuenta también menciona esto tú lo apoyaste es voluntariamente financieramente a la persona que amas le dabas obsequios aceptaste dárselos sin que nadie te obligara cómo te atreves a decir que esa persona ahora te robó y te engañó en verdad fue lo suficientemente justo para él fue lo suficientemente justo y te devolvió el dinero pero tú no te detuviste y lo chantajea estés con más dinero y bueno esto es lo que menciona la cuenta mencionando que la escritora ha mentido que las pruebas que haya mostrado pues son falsas además también la cuenta liberó este clic aquí se los voy a dejar en el cual ustedes pueden ver de que la escritora lo agarra vio del brazo y lo empuja ellos están como en un edificio y pues la escritora le dice este lo agarra del brazo le dice mira abajo mira abajo le dice y vio le dice dice poi es peligroso pero la escritora como que lo agarra del brazo y como que le dice mira abajo no como empujando lo básicamente no como ustedes pueden ver en sus pantalas como vieron en el vídeo poi le jala vio lo jalonea no de una manera un poco agresiva como ustedes pueden ver en realidad su comportamiento es inapropiado de la escritora poi también el periodista comentó esto que dice ha fingido empujar a vio fuera del edificio juegas demasiado duro también dice el periodista juegas de juega demasiado duro verdad esto es lo que ha publicado esta cuenta en la cual nos revela no de que voy ha mentido ha mentido de que todo lo que hemos visto en su cuenta de twitter todas las fotos que vimos que ella publicó diciendo de que vio le hizo esto esto aquello pues es mentira y con esto terminamos el vídeo déjenme sus comentarios ustedes que opinan esperamos de que esto muy pronto se solucione por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho chau